Hoy estamos recibiendo la donación de Fundación Telefónica Movistar, que nos vienen a donar 150 kits de artículos escolares para los niños de Flor de Maroña. El club tiene unos 140, 145 niños que vienen a practicar dos veces por semana. La idea de parte del club es apoyarlo lo más que se pueda. Siempre estamos buscando manos amigas que nos brinden donaciones para poder colaborarles. Ya tenían una idea porque ya les fuimos poniendo un poco al tanto y ya estaban súper contentos y emocionados. Agradecer a empresas como Movistar y Fundación Telefónica que se suman a apoyar a instituciones como las nuestras. Gracias por ver el video. ¡Gracias!